Continuamos con un tiempo bastante tranquilo en la mayor parte del país, sin con temperaturas, además sin grandes cambios. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos como debido al anticiclón que tenemos situado en el oeste de la península, hoy los cielos se mantienen bastante despejados, excepto en el extremo norte, donde sí que esperamos lluvias que por la tarde de más se pueden extender hacia otros puntos. Por lo tanto, para esta jornada de Marte sí que tendremos precipitaciones débiles en algunos puntos del extremo norte, que a pesar de que son débiles, sí pueden ser persistentes, sobre todo hacia el Cantábrico Oriental y el Pirineo Occidental, y al final del día esas lluvias podrían llegar también a otros puntos como el Alto Ebro, el Sistema Ibérico, Aragón e incluso el Sistema Central. Cielos más despejados en el resto de la península, tan solo con algunas nieblas en estas primeras horas del día, y en las Islas Canarias, posibilidad de calima sobre todo en la mitad oriental del archipiélago. Atención a esos avisos por nevadas en Pirineos, ya que la cota de nieve desciende para situarse en torno a los 900.000 metros. Y en cuanto a las temperaturas, vamos a ver las mínimas, las de estas primeras horas de la mañana. Amanecemos con valores más elevados en la mayor parte del país, excepto en el extremo norte, donde sí que descienden un poco. En el resto, fíjense, no tenemos ya ningún valor bajo cero en ningún punto de nuestra geografía. Es más, tenemos algunos valores algo elevados, por ejemplo, en puntos de la Comunidad Valenciana o de Andalucía, en torno a 10-12 grados de mínima. Y tenemos que destacar también hoy las fuertes rachas de viento, ya que tenemos avisos por esas rachas, fíjense, en el Cantábrico Oriental, en el Pirineo Occidental y también en el Delta del Ebro. Y avisos costeros en todo el extremo norte, avisos naranjas, por intenso oleaje, fuertes olas en el norte. Y a estos avisos, tanto a los costeros y a los avisos por viento, tenemos que sumar los avisos por calimas, en el este de...